El presidente estadounidense Donald Trump anunció este martes el despido fulminante de su asesor de seguridad nacional, John Bolton. El motivo, sus fuertes desacuerdos, dijo con muchas de sus sugerencias. Lo anunció Trump en varios mensajes en su cuenta de Twitter, una red social, que también utilizó Bolton para responder. Ofrecí mi dimisión la pasada noche y el presidente Trump dijo hablemos mañana sobre eso. Bolton, conocido por sus posiciones beligerantes respecto a Corea del Norte e Irán, era la tercera persona que ocupaba el cargo desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2017. Antes fueron Flynn y McMaster. Bolton fue uno de los promotores del falso argumento sobre las armas de destrucción masiva que llevó a la invasión de Irak en 2003. Tres años más tarde, en 2006, el ex asesor tuvo que abandonar su cargo de embajador estadounidense ante la ONU después de apenas 14 meses debido a la negativa del Senado estadounidense a confirmarle definitivamente para ocupar ese puesto. La oposición demócrata bloqueó entonces su nominación debido a su supuesta intimidación de subordinados durante su paso por el Departamento de Estado y a sus presuntos intentos de ignorar o suprimir información de inteligencia con la que no estaba de acuerdo.